¿Su nombre, señor? Yo soy Germán Casas Sánchez, pertenezco a la Junta Auxiliar de San José Carpinteros. Más antes, en el Procampo, hoy Proagro Productivo, por ahí así, nos daban mil pesos por hectárea, ahora nos dan 700 pesos, desde el 2016 nos bajaron, desde los mil pesos ya nos dieron por cuatro hectáreas, tres mil doscientos, hoy en realidad no nos ha llegado el Procampo, pero de otros compañeros que han cobrado, que ya más son 700 por hectárea. Quisiera preguntarle al señor gobierno por qué, en lugar de apoyarnos con la economía de nuestros campos, nos bajan y nos bajan, y el abono tan caro, el Yara cuesta, Urea cuesta 370, y ahí así, necesitamos 20 bultos para abonar una hectárea de terreno, y con lo que nos da no nos satisface, es lo que le pregunto al señor gobierno. Señor, ¿usted le crea los mensajes del presidente de que México está creciendo y que vamos bien? Yo creo que no, yo creo que vamos mal, muy mal, muy mal, porque nosotros que necesitamos de todo, porque nosotros sin nuestras cosechas, todo encarece, todo va para arriba, y en realidad yo creo que los mensajes del señor presidente nos están fallando. ¿Qué espera del informe del gobierno? Pues que hable con la verdad y que nos diga la verdad, si de veras estamos progresando económicamente, o por eso nos bajó todos nuestros apoyos que nos está dando y toda la cosa, que nos hable con la verdad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.